En ADE es el resultado de múltiples propuestas del sector productivo del país congregadas a través de la plataforma Mejoremos Guate, que se ha desarrollado de la mano con CACIF, con el objetivo de generar una Guatemala más próspera, solidaria, segura y con instituciones fuertes. Por ello, hoy es muy importante conocer el mensaje que nos trae el sector organizado empresarial a través del señor José González Campo, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF. Bienvenido, señor González Campo. Autoridades de Gobierno, señor Presidente de la República, miembros del sector empresarial, invitados especiales, amigos todos. El Encuentro Nacional de Empresarios es más que un punto de convergencia. Se trata, en realidad, de un espacio desde el cual tenemos la oportunidad de hacer propuestas y definir acciones claras que permitan trabajar por el desarrollo de Guatemala. Lo anterior, convocando a empresarios, funcionarios públicos, sindicalistas, cooperativistas, líderes de la sociedad civil, cuerpo diplomático y desertantes de prestigio mundial. Desde hace 13 años, Fundesa, con el apoyo de CACIF, ha puesto sobre la palestra temas vitales para dar pasos sólidos hacia un futuro mejor para todos. Reconciliación, competitividad, inversión, fortalecimiento institucional, seguridad, justicia, reducción de pobreza, paz y Estado de Derecho, son algunos ejes temáticos que desde 2003 ha impulsado Enade y que ha generado iniciativas en políticas públicas, alianzas estratégicas y el programa Mejoremos Guate, entre otros. La edición de este año propone acortar la distancia al desarrollo al promover las ciudades intermedias. Esta nueva propuesta del sector empresarial plantea contribuir y trabajar de la mano con otros actores para que podamos, por medio del crecimiento económico enfocado en el desarrollo local y el fortalecimiento de las instituciones, brindar oportunidades a todos los guatemaltecos, sin ninguna distinción, de buscar una vida digna para ellos y sus familias. Ese es el objetivo de Enade. Si hoy estamos aquí, es porque nos une la convicción de que queremos un mejor futuro para Guatemala y los guatemaltecos. Un país que se desarrolle, donde luchemos juntos por reducir la pobreza y generar riqueza. Un país sin desnutrición crónica y de más niños sanos, de jóvenes mejor educados y con más y mejores oportunidades de trabajo. Un futuro en el que vivamos con menos violencia y sea más seguro, donde se respeta la ley y las instituciones funcionan. Un país de reglas claras e igualdad ante la ley, donde nos preocupamos de los demás y no somos indiferentes a sus necesidades. Una Guatemala donde nuestra gente tenga esperanza en su futuro y sea la nación que estoy seguro, todos queremos para nuestros hijos. Desde el año pasado, Guatemala inició un proceso de transformación que nos tiene que mover a todos los sectores a reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad y la forma como cada uno de nosotros, desde nuestros propios ámbitos, aportamos al desarrollo del país. Hablar de ciudades intermedias es parte de hacer las cosas de una forma diferente. Se trata de llevar oportunidades de trabajo a niveles locales, creando nuevos polos de desarrollo que cuenten con los servicios necesarios y la infraestructura requerida que permita la inversión en condiciones competitivas. Pero este proceso de transformación, como dije, debe ser también motivo de reflexión. Debe permitirnos tanto al gobierno, organismos del Estado y a la dirigencia de sectores sociales a reconocer que debimos y debemos hacer un mucho mejor trabajo. Es cierto que podemos tener diferencias, pero no podemos permitir que esas diferencias no nos dejen entender que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos dividen y que todos, sin duda, queremos un mejor país. Por ello, si no encontramos esos puntos en común, lo que requerirá esfuerzo, voluntad, pero sobre todo muchísima humildad. Y si no dejamos de criticar sin proponer y nos ponemos a trabajar, no vamos a sacar nunca adelante a Guatemala. Ya no necesitamos excusas, ni explicaciones, ni descalificaciones. Lo que necesitamos son trabajo, acuerdo y acciones concretas. Los retos son enormes. Los niveles de pobreza son inaceptables. Casi el 50% de nuestros niños tienen desnutrición crónica. Tenemos sistemas de salud y educación que no están funcionando como deberían y la inseguridad y la falta de empleo digno frenan toda posibilidad de emprendimiento y calidad de vida. El sector privado, entendiendo su responsabilidad hacia el país, también debe reconocer con madurez y humildad que nos podemos equivocar, que no siempre tenemos la razón y que necesitamos una mayor actitud de apertura al diálogo. Solo así podemos lograr las alianzas, los compromisos y los consensos necesarios para que Guatemala crezca y dé oportunidades para todos. Pero para ser consistentes en ese esfuerzo, debemos también ser siempre coherente con nuestros principios. El primero postula que el interés general debe prevalecer sobre el particular, respetando la dignidad de la persona y su libertad. Es buscar el bien común, entendiendo que antes de ser empresarios, somos ciudadanos de este país comprometidos con su futuro. Como parte del sector privado, CACIF está constituido por empresas de todo tipo y condición, desde un pequeño agricultor hasta las grandes empresas, que a través de su participación en las distintas cámaras, le dan a nuestra institución una representatividad y legitimidad que muy contados sectores tienen en la sociedad. Esta representatividad es nuestra fortaleza, pero a la vez, es nuestra mayor y más importante responsabilidad. El poder gestionar la autoridad moral, que nos da el representar a miles de empresarios asociados y a buena parte del sector productivo del país. Y este, sin duda, es nuestro principal desafío, no sólo ante la sociedad, sino con otros empresarios que no se sienten representados y aún con muchos de nuestros propios asociados. El tener la suficiente credibilidad para comunicar con contundencia que por encima del interés gremial o del sector privado, debe estar siempre nuestro interés por el país. Un interés que va más allá del discurso y que debemos comprobar con propuestas y acciones claras y congruentes, que muestren nuestro compromiso con el desarrollo de Guatemala, entendiendo que nuestro papel como sector privado es ser un actor más, pero no el único, en el esfuerzo de construir nación. Tenemos que ser un sector que demuestre que no sólo sabe oponerse, sino que también propone con responsabilidad. Este esfuerzo también requiere, sin duda, de un esfuerzo, de un Estado más fuerte y eficiente, con un liderazgo claro y una clase política que nos ayude a marcar el rumbo y que asegure y coordine los esfuerzos comunes de todos los guatemaltecos. Pero ese Estado también requiere de mayores recursos y de un mejor uso de los mismos. El sector privado organizado reitera en ese sentido la importancia de abordar un diálogo fiscal integral y responsable que permita aumentar el nivel de recaudación del Estado y asegure al mismo tiempo un uso priorizado, honesto y transparente de los recursos de los guatemaltecos. Gracias.